Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tacho de mami que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo puelvo conmigo a la sabana, hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, dale la que sabe sacarla Baby, vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino, tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti No haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Todo lo mío, todo lo mío, todo lo mío Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Todo lo mío, todo lo mío, vamos a hacerlo otra vez Delirante, obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado, impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Suerte Ok Sencillamente usted, amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía Sencillamente usted, amada mía Me fue inrecio Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Mi amor alucinante se lanzó ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que quieres? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante y le pongo fío a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Una limitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Sé que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Número de alojamiento Número de alojamiento Número de alojamiento Relátame el número de alojamiento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalle Quiero detalle Será tu cuello o el omblito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me vas y con él te conocí ¿Quién es estimitadora hoy en su lugar? ¿Quién es estimitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió ¿Quién es estimitadora hoy en su lugar? Que regrese mi amada Porque tú no eres tú Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre Que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Relate Que este martini Calmará tu timidez Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be a king Custos Custos Hey Listen I know what you like I know what you like You and you Terminamos en la calle Terminamos en la calle Vamos en la calle A para You and I You and I Me and you You and I Me and you You and I You and I Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con miel? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda de tu cuerposillo Mami, cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa'n ti Eso no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama Y cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Todo lo mío, todo lo mío, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Todo lo mío, todo lo mío, bebé Vamos a hacerlo otra vez Delirante, obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Mi fruta mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo De probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go You want to know me Santana Suerte 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 Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano porterco Y me estoy hundiendo Mi amor alucinante Mi amor alucinante Mi memoria ha conservado Lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado En esos tiempos Cuando tú me amabas Y con gran fulgor Sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña Que se ha apoderado De tu ser? ¿Dónde está la amante loca Que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas Como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Sin verme Esta noche me hago El interrogante Y le pongo vida A la impostora Usurpadora Exijo contigo Una entrevista Sospecho plagio A mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona? Yo voy a que te di ese primer beso Dime También Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El juego o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago El interrogante Y le pongo vida A la impostora Usurpadora Exijo contigo Una entrevista Sospecho plagio A mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona? Yo hubiera Que te di ese primer beso Dime También Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Espera tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Dime Pero así cuando yo te conocí ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? 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 Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada Porque tú no eres tú Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Señor Relate Que este martini Calmará tu timidez So be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Custos Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa Y la regla es que go How about you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I Me and you Terminamos en la casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!